Qué linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita Con vos, mi bomboncito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la más sana, más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un celo Con vos, o quizás en un auto Ya han pasado cinco años, asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Lo dijo mi psicóloga Me haría bien a la terapia Oh, alejarme un tiempo Unos setenta años ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa, hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme un café Y soñar un poco Y tal vez amarnos Ya ha pasado mi hora ¿Quién robó mis años? Cambia toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un auspicio Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Tomo una botella Y haz dezelfo